¿Qué es el Estado de Israel? El Estado de Israel se trataba más de 40 años para que se creara el Estado, pero los inmigrantes judíos ya empezaban a construir una hermosa ciudad a un lado de Yafo. Se trataba de Tel Aviv, que fue oficialmente fundada en 1909. Desde un inicio, Tel Aviv se caracterizó por ser una ciudad llena de movimiento y hermosos restaurantes, con vialidades, bonitas casas y parques. Un lugar emblemático de lo que más adelante sería el moderno Israel. ¿Qué es el Estado de Israel? El personaje que había puesto la piedra fundacional. Sin duda alguna, la comunidad judía luchaba por el progreso, y la Universidad Hebrea de Jerusalén es prueba de ello. En esta misma década de los 20, se llevó a cabo la Cuarta Aliá, es decir, la Cuarta Inmigración de Judíos a Palestina. Aquellos inmigrantes, provenientes principalmente de Europa Oriental, se enfrentarían a muchos retos, pero se encontraban felices de pisar su tierra ancestral. Sin duda alguna, eran años de un arduo trabajo. Todos los judíos inmigrantes, procedentes de distintas partes del mundo, tenían que enfrentarse a diferentes desafíos. La situación económica se caracterizaba por estar llena de carencias. El calor era casi insoportable. La tierra era árida, y hacía falta lo más vital, agua. Sin embargo, los judíos no desistieron y continuaron con su monstruoso esfuerzo. Hicieron florecer el desierto, y después de muchas décadas de trabajo, lograron ver el sueño transformado en una realidad.